La conocí en un baile, sentadita en un rincón. Ella me miró sonriendo y a ella la miraba yo. Yo caminé entre las parejas, la invité a bailar. Ella me dijo que sí, enseguida se paró de la mano. La tomé, yo le dije, ¿cómo te llamas? Y ella me contestó así, I'm sorry, I don't speak Spanish. Yo le dije, yo no hablo inglés. Bailamos dos, tres canciones cuando empecé a sentir su cuerpo cerca del mío. Mi alma cerca del cielo, yo me sentía a morir. Yo gozaba por dentro y por fuera, era la primera vez. Que bailaba toda la noche con una linda mujer. ¡Sí, señor!